Es una propuesta que llega del Instituto Balseiro todos los años. La idea es que todos los chicos de últimos años de las escuelas secundarias participen en una monografía de tema, en realidad no es a elección, sino la gente de Balseiro te introduce un pequeño tema y vos tenés que desarrollar a libre desarrollo, nada. Que ellas después, en este caso las dos chicas que participaron, desarrollaron a su criterio, en este caso era sobre la ciencia en la pandemia. Todos los años van cambiando la temática, la idea es que los chicos escriban esta monografía y luego es evaluada para visitar el Instituto Balseiro. Así era comúnmente los años anteriores. Este año, dado a la pandemia, no se puede ir a la universidad, entonces lo que hicieron fue la entrega de premios, cuando se terminen de evaluar todos los informes. Hay que pensar que participan todas las instituciones del país y nada, son miles de informes monográficos que tienen que evaluar. Los 15 mejores son los que habitualmente visitaban una semana a Balseiro y les mostraban los reactores y demás que ellos tienen para trabajar y obviamente para enseñar. La propuesta es para motivar un poquito a los chicos a conocer lo que es Balseiro e interiorizarse de todo lo que ofrece Balseiro. Nosotros tenemos en Argentina un nivel en lo que es universitario muy alto y contamos con el Instituto Balseiro en lo que es Energías Nucleares, uno de los mejores y reconocido a nivel mundial. Entonces la idea es esa, que los alumnos puedan familiarizarse un poquito con eso y nada, interiorizarse y motivarse para poder continuar, porque al hacer todo ese recorrido lo que intentan ellos es captar alumnos que sean capaces y que les guste todo lo que son las ciencias duras. Bueno, en este caso, como yo me gusta todo ese tema, les traje la propuesta a los chicos, tanto a los chicos de sexto como a los de quinto, y en nuestro caso, dos de nuestros estudiantes participaron. Y nada, ahora están esperando simplemente la evaluación y devolución de Instituto Balseiro a ver cómo quedan categorizadas. Igual lo importante en esta situación no es los resultados, sino el poder participar y ganar una muy linda experiencia y llevarse eso como premio, diría yo. Pero nada, bueno, que te cuenten ellas un poquito lo que fue la experiencia. Bueno, chicas, ¿cómo les resultó el participar en esta oportunidad con el proyecto? ¿Cuál fue el tema? Si bien el eje, lo mencionaba el profesor recién, bueno, ¿cuál fue el tema elegido y el proceso de realización? Nos presentaron una guía con varias temáticas que podíamos abordar, porque la ciencia es un tema muy amplio y más que nada nos preguntaron, nos plantearon ideas sobre el problema de las vacunas, sobre la repartición en el mundo y las injusticias que se abordaron a partir de eso. Nos plantearon una guía de preguntas para que nosotros podamos ir respondiendo a medida que íbamos realizando la monografía y eso es una guía más que nada porque después podíamos seguir, digamos, distintas direcciones o podíamos abocarnos más a una cosa que a otra y principalmente nos preguntaron sobre las políticas de Estado que tomaron los distintos gobiernos del mundo y cómo se vio afectado el sistema sanitario, la economía de cada país y más que nada también nos preguntaron sobre el problema de la repartición de las vacunas en el mundo, que si pensábamos que la ciencia podría ser un bien común para la humanidad si las vacunas eran repartidas más equitativamente. Si se hacía el tema del... si se dan a conocer las patentes... Entonces... Bueno, ¿cuánto tiempo les llevó la realización de este proyecto? Y más o menos más de un mes porque te lleva todo un tiempo de investigación, de leer y ver para tener idea de lo que vas a escribir porque ayuda bastante el leer para poder tener idea porque uno no conoce todo, entonces... Aparte se trató de un proyecto extracurricular, es decir que participaron ustedes al margen de las actividades escolares que tenían y eso también demanda de un importante tiempo. Sí, sí, aparte nosotros tenemos un horario bastante extendido, no... Está el tema del contraturno y eso, entonces quita tiempo. Tuvimos un mes, creo que fue cuando el profe nos lo dio, apenas había salido así que tuvimos un tiempo hasta el 10 de septiembre, un mes y 10 días para realizarlo y entonces, digamos, en ese tiempo nosotros tuvimos que leer, hacer borradores, buscar información por todos los medios, pudimos buscar videos, buscar documentación en libros, etc. Y lo que más tiempo lleva es seleccionar lo que te sirve y lo que no te sirve porque información hay un montón. Bueno, me imagino que contentas con el resultado final y ahora esperando a ver qué es lo que sucede. Sí, es como que estamos medio ahí a la expectativa y todavía falta mucho para saber los resultados. Igual nos gustó porque como que sentimos que estamos haciendo algo como que nos enriquece a nosotras como alumnas porque aparte nos informamos de algo que es de la actualidad, no es algo que no nos repercute. Es muy bueno que después nos incentive a hacer esas cosas porque por ahí cuando uno como alumno se siente motivado y se siente apreciado o algo es como que lo impulsa a quererse mejor, a aprender más, a investigar más y bueno, y eso repercute en el futuro. Aparte es una buena experiencia porque ganás cosas nuevas, otras experiencias que en la escuela por ahí uno no tiene y además que lean algo tuyo en un instituto tan importante es como, no sé, algo muy emocionante, distinto, no sé. Bueno, como profesor imagino que también orgulloso, ¿no? De que algunos alumnos formen parte y acepten estos desafíos. Obviamente, toda la institución siempre se alegra mucho cuando los alumnos toman estas propuestas y más en este contexto que es de Instituto Balseiro. O sea, las chicas sí suelen participar, todos los alumnos, en muchas olimpíadas y demás, pero esta propuesta es como un poquito fuera de lugar en el que se enfoca un poco más en cada uno y bueno, le da la posibilidad esta de demostrar todo lo que pueden hacer y en realidad piensan, porque la monografía es eso, es un poco de esto, de empaparse en el ámbito del científico, investigador, como ellas dijeron, tuvieron que leer un montón y buscar información, recaudar información para poder labrar este informe monográfico que entregaron. Y ahí está la parte del científico, el estar siempre meticulosamente buscando el detalle y siendo capaz de resolver problemas que surjan. Y bueno, desde toda la escuela, obviamente, súper contentos de tener dos alumnos que participan en esto. O sea, no todas las instituciones, por ahí les llega la información para poder participar y tampoco motivan a poderlo hacer. Y nada, tener a quien nos represente ya es todo, ya es haber ganado algo. O sea, no significa que tienen que estar entre los primeros, pero sí haber participado nos orgullece.